Hola a todos, buenas tardes, buenos días, espero que veáis aquí para conseguir una masca de creces, de rollo. Tiene unos reteles, unos retelitos, un poco de cebo y vamos a dar, Vamos a ver que hemos abierto algún hueco porque está muy cerrado. Es el primer día que vengo este año y vamos a ver qué tal. Esta es la hoquillita de secar los cangrejos, no de matar a nadie. Entonces, vamos a empezar a echar los reteles, a cebarles y todo eso. La forma de cebar los cangrejos, se coge un trozo de carne, de pescado, de lo que tengamos y lo ponemos aquí, en un impendible que viene preparado para la cosa, como podéis ver. Para el que no haya pescado nunca cangrejos, pues este es un retel. Tenemos una hoquillita, se coge de la siguiente manera, por aquí, y se deja caer muy despacito. A hueco, se asienta el retel y se deja un momento. Y ahora ya seguimos echando todos los retos. Que es igual uno que otro. Bueno, y la echamos aquí el retel. Ahí viene sentadito. Y ahí se queda. A esperar a que vengan los cangrejillos. Vamos a seguir cebando, porque esto es repetitivo. Y a seguir echando. Luego vamos a levantar a ver. Bueno, pues ahora este es el último retel. A ver si hay un huequecillo por aquí. Para ponerle. Está muy cerrado todo. Está muy cerrado, entonces cuando no hay hueco, hay que abrir un hueco para poder echar el retel. ¿Veis? Así. Se hace hueco. Se limpia un poco. Bueno, y ahora pues metemos ahí el retel. Esa es la misión. ¿Veis? Como queda de bien. Y se quedan aquí. Y ahora vamos a ir al principio y vamos a empezar a levantar. A ver qué es lo que pasa. A ver qué nos ha sobrado. Le voy a cerrar. Le voy a dejar aquí. Le voy a dejar aquí. Para luego, por si nos hace falta algún cebo más. Voy a echar algún traguete de agua. Bueno, vamos a levantar el primer retel a ver qué pasa. Aquí lo tenemos. A ver si hay alguno o no hay ninguno. Bueno, pues mira. Primer retel, un cangrejo. Esto es buena señal. Señal de que hay cangrejos. Echamos al cubo y volvemos a echar al retel. De todas formas, daros cuenta que les he dado poco tiempo, ¿eh? Que hemos hecho hueco. Ya ves que la acabamos de echar. Ay, que le moví. No sé si. Vamos a dejar de ahí. y ahora les vamos a dar más tiempo a ver qué y vamos a empezar a levantar vamos a hacer la segunda tirada es que hemos sacado la primera 5 a ver esta tienda igual se van a quedar así hasta más adelante pronto todavía para estos vamos a ver vamos a probar la cosa oye ole ole 4 4 cangrejitos ahora más casi que en toda la tirada anterior o sea quiere decir qué que se anima vamos sky vamos a ver si se animan podemos hacer un platillo con un poquito al ajillo estos cangrejillos están muy buenos vamos a ver el siguiente peter el otro que estará vacío también porque el primo hermano del otro el primo hermano del otro el cubo vacío y vamos a ver qué tal se nos da esta este es el que antes tuvo 4 vamos a ver ahora cómo se falta vamos a ver ahora 2 antes 4 y ahora 2 va bajando la dosis bueno pues en el primer hubo 2 a ver en este segundo vamos a ver vamos a ver vamos a ver el siguiente lo hemos cambiado aquí antes casi me caigo aquí a ver para sacarle que mira sí que hay, sí que hay, lo que pasa es que les he asustado mira, mira, estaban entrando bueno, nada, no me importa porque si son de ley volverán estaban entrando los canallas venga, trata de verla bueno, pues esta es la tirada esta vamos a ver la siguiente y y y y y y y Bueno, pues esto es la última tirada Lo que ha salido Voy a recoger los reteles Y ahora vemos Vemos todo el resultado Que ha habido la tirada Bueno, yo suelo hacer esto Quito el cebo Y se lo suelo tirar al agua Para los cagrejillos Para que tengan comida Soy agradecido por los que quedan Así los que quedan ahí Me lo agradecerán otro día Y se van engordando En vez de tirarlo al camino O lo que sea, se lo tiran al agua Que se lo coman ellos Y así seguimos recogiendo todos los reteles Bueno, este es el primer retel que la volví a echar Y como salían Y es el último ya que recojo Vamos a ver si ha entrado alguno En lo que he recogido a los otros Bueno, pues mira Uno por abajo Y otro por arriba No, dos, dos Bueno, pues con esto Con esto Esta es la retelada de ahora Estos son los que tenemos Que les voy a quitar el agua Bueno, ha sido Bueno, pues Bueno, pues bien 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 Por ahí kilo y medio O dos kilos De cangrejos Todo está de tamaño muy bueno Y bueno Con estas preciosidades Con estas preciosidades Me despido Hasta la próxima Esperemos que la próxima vez Bueno, si yo con esto me conformo Si para hacer una cazolilla Aquí van a estar siempre los cangrejos El que no sea pescador de cangrejos Le animo a que no sea Es una forma O sea, un rato De sentirse Además Es Nuestro marisco de río En este caso de arroy Bueno Hasta otra vez Saludos